Música No tiene ningún sentido. Esto es lo que expresó la Ministra del Trabajo, Janet Jara, a propósito de la propuesta que hacía en el feriado del día domingo 17, que es el tema de ir a votar el plebiscito por la Constitución. La cosa es que como es feriado, cierran los locales comerciales y todo, y ahí saltaron diciendo, oiga, pero el mejor fin de semana porque después viene Navidad, es cuando más se vende, cómo nos perjudican, bla, bla, bla. Le están dando una oportunidad al comercio clandestino y legal, a los vendedores callejeros. Los locales pierden un importante día de venta. Y bueno, ¿qué dice la Ministra? Dice nuestra legislación lo que contempla es que se cierra el comercio ese día para efecto de facilitar la participación política de los ciudadanos. Para poder hacer una modificación a esta disposición se requiere un cambio legal. Ya tres semanas de las elecciones, además habiendo entre medio de una semana en la cual el Congreso no se asiona, no se alcanza a legislar esta iniciativa. O sea, se va a cerrar. Ahora, podrían buscar un punto medio, ¿no? Que en el fondo abrir medio día. Si trabajaba en el comercio, podría haber sido que la gente fuera a votar en las mañanas y hiciera el turno de tarde o hacer dos turnos. Se podría buscar un acuerdo. Si efectivamente, como están las cosas, cerrar un día puede significar merma importante. Ahora, también se puede comprar online. Y son las mismas tiendas que tienen un tema de despacho y, claro, la logística también se puede hacer por ahí. Así que, pero bueno, hay que anticiparse a las situaciones. El rey del pop. Polémica, porque así fue que la revista Forbes, que siempre se dedica a hablar de los que han facturado más, dice que el nuevo rey del pop sería el puertorriqueño Bad Bunny. Y aquí saltaron todos. No, el único y auténtico rey del pop es Michael Jackson. Claro, pero no lo ven como realizador de contenido musicalmente o de clip, lo que sea. No, lo ven como el que más ha facturado. Le ponen el rey, pero es por lo monetario, no por su aporte o su trascendencia. Entonces, explicaron. Pues ahí quedó la patada, porque en el fondo lo asocian más a la música reggaetón y música urbana. Entonces dicen, no, es un cantante pop. ¿Cómo va a ser el rey del pop? Lo encuentro malo, pero bueno, da lo mismo. No es lo que opino yo, es lo que importa. El músico puertorriqueño, como te digo, fue destacado por esta revista por ser el artista más exitoso de Spotify. Según Forbes, su canal de YouTube ha traído más de 32 mil millones de visitas. Más que las de Justin Bieber, Ed Sheeran o Taylor Swift. Es más popular este hombre. Yo no le encuentro, escucha, yo no le encuentro ni un brillo. De verdad que estoy, yo me rindo. Este es el que se ríen y se ríen del, lo imitan porque no se entiende nada. Canta como que estuviera bostezando. Hay gente que es fanática, llena los estadios y raya con Bad Bunny. Yo lo vi en la película esa, Tren Bala, que hace de malo. Con Brad Pitt. No, hace de malo, pero no actúa. Ahora, ahí está. ¿Tiene sinusitis? ¿Qué tiene? No, 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 no. Ahora, ¿tiene mérito que hace como 5 o 6 años este gallo no lo conocían ni los vecinos? O sea, el tipo hizo una carrera súper rápida y como meteórica, ¿no? Pero ni un brillo. Avancemos. Creo que es la primera vez que lo he hecho. Lo dijo Dave Roll, de Foo Fighters. No, lo que pasa es que este gallo es bueno para el garabato, para el improperio. Entonces, estuvo actuando, fíjate, en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes. Y ahí le tienen cosas. Mira, ahí está mochón de lechero. Que le hayan puesto a él. No, Nick Kersen, que no diga gravato. Que en el fondo no diga, porque él dice mucho fuck y esas palabras feas. Entonces, le dijeron que, sin maldecir, eso significa Nick Kersen. Sin maldecir. Dice, creo que es la primera vez que lo he hecho, bromeó el líder de Foo Fighters. Que cumplió el pie de la letra con esta exigencia, porque después de todo, maldecir. Como te digo, está estrictamente prohibido el Emirato Árabe y las personas arriesgan hasta un año de cárcel si lo hace públicamente. Entonces, el tipo mejor me quedó callado e hizo caso. Y por eso pudo salir del país. Pero, qué cosa. Uy, qué tiempo vivimos, ¿no? Ya, bloque ecológico mejor. Sí, interesante lo que están haciendo en Temuco. Fíjense que se quieren convertir en una ciudad sustentable, con un plan piloto bastante innovador, con electromovilidad urbana. Recordemos que Temuco es la ciudad más contaminada, pero básicamente por el uso de la leña, ¿no? Entonces, el tipo de generar combustión genera un humo que se instala, tiene una ciudad más contaminada de Chile. Entonces, también es raro que salgan a andar, pero bueno, son eléctricas, ¿no? El asunto es que esta implementación de un plan piloto de electromovilidad pondrá modernos monopatines en diversos lugares de la comuna. Esto a partir de ahora, en diciembre. Bueno, con lugares de estacionamiento, con puntos inteligentes, van a ser administrados por la municipalidad. Esto podría reducir las largas esperas en la locomoción, las largas caminatas, el tráfico impredecible, el distanciamiento social en los transportes llenos. Bueno, y ahora a través de un traslado libre, confiable, seguro y líder en la industria de electromovilidad a nivel mundial. Ahí está la iniciativa entonces. Este modelo tendría un escenario bastante favorable en la comuna de Temuco debido a la gran presencia de ciclovías. Tiene 60 kilómetros de ciclovías. Está bueno. Bueno, entonces va a tener un periodo de implementación de uno a dos meses, una marcha blanca que le llaman. Pero además, ¿qué pasa si hay accidente? Si alguien choca o atropella a otro o se cae del monopatín. Bueno, también habilitaron un seguro de responsabilidad civil que se va a activar en caso de que haya algún accidente. Ojalá que funcione. Suerte con eso, Temuco. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos porque está listo y preparado, señor Lápiz. Recuerden que nos vamos a la franja. Ahí, ahí. Y volvemos en 15 minutos. ¿Ok? No se lo pierde. Ya volvemos. Estamos de vuelta a Clínica A. La con más de 15 años de experiencia cuenta con todas las especialidades siendo el fuerte de la clínica la implantología. Y sus especialistas se encuentran inscritos en la superintendencia de salud. Están ubicados en Portugal 12, oficina 25, en la cuadra del metro de la Universidad Católica. Atento a esto. Bueno, yo hoy día cumplo tres meses desde la operación. Y ha sido súper bien, Agustín, es un encanto, siempre preocupado, los controles. Yo creo que ha sido la mejor inversión porque es una inversión en autoestima. Es una inversión que tú después tienes otra actitud ante la vida, no andas tapada, te ríes. O sea, yo siempre me reío, pero siempre te reíste tapándote la boca. La mascarilla me ayudó muchísimo. O sacándote fotos, las selfies con la boca cerrada. Ahora no, es todo así, son risas, son risas, son risas. Yo les recomiendo 100% a José Rao que visiten las personas que tengan el mismo problema que yo y otras, también patologías mentales. Que visiten la clínica de Adana, de Agustín, Adana. Que es increíble, la mejor experiencia para mí. Te orienta qué es lo que va a hacer, qué es lo que te van a hacer a cada rato. Así que yo les recomiendo que vengan aquí visitando. ¡Aplausos para Lápiz! ¡Señor Lápiz! Tema delgado de negro, pero ya lo hablábamos la otra vez, ¿te acuerdas? Que es el color que más atrae los rayos del sol y por ende mayor temperatura. El blanco y el amarillo son los más fresquitos. Fíjate, los colores oscuros tienden a generar aún más temperaturas. En fin, vamos, a propósito de esto te quiero hablar que, ya no sé cómo presentarlo, pero... El nuevo emprendimiento. Ropa para robots. ¿Están haciendo ropa para los robots? No, ya, ¿para qué no anden piluchos? Mira la tontera grande. Bueno, hay una empresa que lanzó su primera línea de fundas protectoras funcionales para brazos robóticos. Así partió la cosa. Estas fundas decorativas y funcionales están disponibles en más de 40 colores diferentes. Pueden estar hechas de material a prueba de polvo, antibacteriano, repelente al agua, resistente al calor, en fin. La cosa es alegrar el ambiente de trabajo, colocándole algunos atuendos a los brazos robóticos. Pero, van más allá. El proyecto de esta empresa está creando ropa para robots hace tiempo. Y tiene una cartera bastante impresionante. Fíjate, la ropa de robots parece broma, ¿no? Esto parece chiste, como van a hacer ropa para los robots. Le están haciendo ropa. Tiene que tener mucho cuidado y dedicación, eso sí, porque no solamente tiene que adaptarse a la figura de cada robot. O sea, tiene que ser además como un sastre tiene que hacer la ropa del robot, te pasaste. Pero tiene que considerar el peso de la ropa, porque puede tener impacto en los sensores de equilibrio del robot. La ropa puede incendiarse debido al calor que genera la máquina y los componentes eléctricos del robot. Y también lo último, que no es menos importante, el robot debe funcionar igual con o sin ropa. Eso aplica para todos. Pero, ¿qué es lo que es? Ropa para robot. Y el robot, ¿quién? ¿Usa calzoncillo? Pero, ¿cómo? ¿Se te ocurre un... Cabo estorlo. Es como que ese tripio es andado con smoking. Nada que ver, ya. Te cuento. Este gallo lo va a llamar la NASA o qué, pero no, en realidad, lo bueno, los chinos también ya tienen su propio programa y proyecto espacial y todo el tema. Lo que pasa es que un genio chino creó un sistema de defensa contra mosquitos. Mira, ¿qué hizo? Agarró el radar de un coche eléctrico para detectar insectos con un potente puntero láser y modificó el radar de este coche eléctrico, entonces detecta insectos y le tornilló un potente puntero láser. Y después va guardando en un cuadernito, fíjate, las moscas que han caído víctimas del... El dibujo de lápiz está re bueno, pero tenemos la foto y el video que hay... Claro, porque le da creatividad al asunto, pero es que es como un auto eléctrico, ¿cachai? Es autito y tiene como una especie de radar que lo detecta. Y es genial porque en el fondo tiene muchas, como dijera yo, certezas, ¿no? Precisión es la palabra. Muy bien, José, ¿estás leyendo, ah? Estoy leyendo. Estás leyendo, sí, los libros que se están... Ya sé que se están leyendo los libros. Pero me cachai así, ¡pah! Y le pega con el láser y cae la mosquita y los va... Tiene un registro en un cuadernito como digo, tal día tantas moscas. Te pasaste. Ahí está, mira, mira el lápiz, ¿cachai? Y ahí está, mira, y pega las moscas en el cuaderno. No, este cae está muy aburrido. ¿Cachai? Con radar. ¡Como peo, brudo! No, moscas, mosquitos y zancuda, todo. No, ya, pero qué obsesivo. Está buena, ¿eh? Aburrido un ingeniero. Tengo otra. La crisis argentina, mi ley ya dijo, al presidente electo dijo, vienen tiempos difíciles, pero está convocando al elenco entero que le propuso Macri. Ya puso a Caputo, nada... Da lo mismo. El tema es que los argentinos están bien jodidos a tal punto que las placas patentes no tienen para hacerlas en metal. Así que autorizaron que pueden usarlas de papel. La placa patente, viejo. Este es un fallo insólito. El gobierno autorizó en Argentina que los vehículos puedan circular en el país con una patente provisora de papel, debido a que patentes obligatorias de chapa no hay. Se puede usar estos de papel durante 30 días y serán prorrogables hasta que se puedan checar las definitivas de metal. Seguro dijeron en la Casa de Moneda de Argentina, no pueden regularizar este arribo de las patentes solicitadas en distintos puntos porque hay una escasez de metal. Así que en esos estampos, cáchate. Pero, ¿cómo? No, porque no lo podéis poner. ¿Dónde ponís? Lo tenés que poner en el vidrio, quizás. La parte de atrás. Porque si lo ponís, llueve, se te borra todo o se te disuelve. Tendría que ser quizá un cartón plastificado, qué sé yo. Pero qué crisis, ¿no? No, Argentina está... Uf, se va a poner muy difícil a los vecinos. Oiga, este caballero tenía la costumbre en Estados Unidos de pasar por una bomba, un servicio centro, y comprar estos tickets para lotería, ¿no? Lo venía haciendo el señor Michael Sopestal de Illinois. Lo hacía con frecuencia, fíjate. ¿Y qué pasó? Que se equivocó el caballero que vende estos boletos que los imprimen, ¿no? Y le dio más números de los que correspondían. El caballero dijo, ya, ya está bien, no importa, me lo dejo. Después chequeó y se había ganado un premio de, escúchame, 25.000 dólares al año. Pero de por vida. El hombre tiene 60. El hombre tiene 60. Entonces eran 2.000 dólares mensuales. Casi 1.800.000, casi. 1.700.000 pesos mensuales de por vida. El tema es que al hombre le dijeron y le ofrecieron. Y le dijeron, ¿prefieres toda la plata de una o se la damos en cuotas como era lo pactado? Y dijo, no, ¿querías tú? De una. ¿Qué? Para qué andar. Bueno, entonces él prefirió de una, de una el premio, y único pago de 390.000 dólares. Estamos hablando de 337 millones de pesos. En lugar de esos 25.000 anuales, que eran 21 millones de pesos mensuales, o sea, anuales. Ya, durante 20 años de por vida. Así que, prefirió eso. De un suácate, le contaron los impuestos y tal, y negoció, 337 millones. Y todo por el error del tipo que, como digo, imprimió mal el boleto y le puso más números y tuvo que pagar un poquito más. 10 líneas en vez del otro. Se equivocó el empleado de la gasolinera y se vio, mira, cuando un error te beneficia. O el nadie sabe para quién trabaja, finalmente. Qué cuesta, qué cuesta, qué suerte. Tengo otra. Esto, fíjate, ocurrió en Vietnam. Un caballero, que ha estado de debilidad, se agarró con otro, y hubo un gilato, y va, y listo. Después no se acuerda mucho, ¿ah? Pero un día empezó y le picaba la nariz, le dolía. Y realmente, líquidos raros, asquerosos. Y con una pinza tiró y salió un pedazo de palillo. Y tuvo que ir al médico. Y descubrieron que en la pelea, finalmente, no sé cómo yo digo, los palillos de esos, para comer, los palillos de arroz, pa, para adentro. Sí, pues, y lo tuvieron que, en una tomografía computarizada, le descubrieron al paciente un neumotórax intracranial causado por los palillos, que en la pelea anda a saber cómo le metieron los palillos. Pero bueno, le sacaron estos objetos a través de la nariz por una cirugía endoscópica. Y realizaron también microcirugía para poder cerrar una fístula cerebral sin secuelas. O sea, le llegó hasta el cerebro, el palillo. Pero ¿qué habría estado comiendo? Y le dijeron, ¿cómo, cómo? No sé si se dio cuenta. No te estoy diciendo que porque le estaba haciendo líquido de la nariz y de la garganta también. Le picaba la ñata. Y con las pinzas se dio cuenta que había algo extraño en el interior de su nariz. La pelea rara. Ya, se quemaba, pa, adentro los palillos. Por suerte fue en la nariz. Pero no eran palillos. Y claro, no eran bats de béisbol. En fin. Oiga, esto también ocurrió en la Argentina, en Puerto Madryn. Fíjate que la convivencia de este vecino estaba complicada en todas partes. Pero ahí los vecinos tenían un gallo. ¿Qué crees que...? Todas las mañanas. Y el vecino estaba podrido. Entonces el vecino ya iba con un rifle a postones, trataba de pitearse el gallo. Y los vecinos, ¿qué te pasa? Estaban en el patio con uno de los niños de la casa y el vecino empezó a tirar ladrillos. Ya aburrido del tema. Y empezó a amenazarlo. Dijo, saquen a ese gallo, si no lo hago desaparecer. Así, de mala onda. Y la señora contó, la doña de casa dijo, estábamos limpiando el patio con mi papá antes de las 12. Y estaba una sobrina de un año con nosotros. Pero el vecino empezó a lanzarnos ladrillos. Y uno casi impacta contra la nena. Tuvimos que meternos rápidamente a la casa. Así que ahí quedó la cosa. Porque el hombre apareció además después con una escopeta para poder echarse al gallo. Y escúchame, y la última. Como no podía, el gallo sigue cantando, se fondea. Pero parece que el gallo es pesado también. Le voy a cantar a la ventana al tipo. Bueno, la cosa es que el tipo llegó, tocó la puerta y venía una jabalina. Ya quería, ya no sabe cómo deshacerse el gallo. Pero básicamente porque dice que no lo deja dormir, no lo deja descansar. Y ha pasado, ¿ah? Hay zonas rurales que uno entiende. Pero hay zonas urbanas que hay gente que tiene gallos. ¿Y por qué no? Y te cantan. La otra vez me desperté como a las 5 de la mañana, fíjate, y con cierto pajarito. Pero agradable, agradable. Pero un gallo es bien en chapelo. Porque, ¿qué quieres, qué? Y después de nuevo, ¿qué quieres, qué? No, y hay gallos con el horario cambiado y te cantan a cualquier hora también. Son terribles. Pero bueno, pero en zonas rurales se entiende. Pero urbanas, más difícil de entender. Ya. Atento lápiz, te quiero contar que el cambio climático ha cambiado el corazón del perrito de Lipigás. Y cuando cambia el corazón, cambia todo. Por eso Lipigás se compromete con la Pachamami a cambiar para tener de aquí al 2030 productos renovables. Para conocer en detalle el compromiso con la Pachamami, entra a compromisolipigás.cl. Cuando cambia tu corazón, cambia todo. Lipigás. Muy bien, nos vamos a la pausa. Gracias, Lapi. Nos vemos mañana. Volvemos con más Talk Show. Estamos de vuelta en Talk Show. Les quiero hablar de House Brand, el café de los que saben disfrutar la vida. Una de las marcas de café más famosas de Italia que llega hasta tu casa para que puedas preparar el café que te mereces. Renuniendo el equilibrio perfecto entre olor, sabor y tradición. Encuentra café House Brand en www.europasicleta.cl. O incite a la tienda física en Puerta del Sol 180, Las Condes. House Brand. Muy bien, y es momento de saludar a Felipe Lidal en Talk Show. Qué rico que es el café. Bueno, bueno, House Brand. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. ¿Qué tal este comandamio? ¿Qué tal? Comandamio. Oye, te tengo novedad del Estadio Monumental. Colo-Colo juega en la Unión. Colo-Colo está, lo vimos el lunes, está peleando el título. Y hoy finalmente termina el concierto de, ¿cómo se llama? De Cure. Claro. Y a contar de, apenas termina el concierto, empiezan a desmontar el escenario y los baños químicos que destruyeron el sector sur de Roger Waters. Entonces, el norte está en el escenario, empiezan a trabajar. ¿Y sabes qué van a hacer, Pollo? Van a sacar pasto de las canchas de entrenamiento del Estadio Monumental y los van a instalar en la cancha principal. Oye, pero, o sea, lo van a parchar. Lo van a parchar. Colo-Colo juega el domingo con la Unión. Pero eso requiere un tiempo de que se sustente, que se afirme, que no es puro riesgo. Bueno, el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stoven, que ahora es ingeniero en pasto. Se sacó el pillo porque dijo que los organizadores son los responsables de mantener el pasto en buenas condiciones. Y para qué arrendan el estadio si no es cancha de fútbol. Tienen que arrendar los estándares, tienen que ser mejores. Tienen que exigir cierto tipo de carpetas, más allá que las boletas de garantía, porque eso es para después. Es que, escúchame, estamos en la edad media nosotros, porque vos viste el estadio del Real Madrid, ¿no? Sí. Que baja, que el pasto lo, cachaste, ¿no? Baja. ¿Lo vieron o no? Fue de broma. Según la letra 27, 28, 29, 35. A 18 días del plebiscito. ¿Sumáis con los dedos todavía? Sí, todavía. Bueno, ya el presidente Boric había dicho algunas cosas de este texto constitucional. ¿Te acuerdas que antes de la entrega habló acerca de, me hubiese gustado una más consensuada? ¿Te acuerdas que hizo como dando como a entender que estaba dando como a entender? Porque estamos interpretando quinta derivada que estaba por él en contra. Bueno, hoy el presidente de la República en la inauguración del Centro de Atención y Reparación para Mujeres Víctimas Sobrevivientes de Dolencia Sexual en la Región Metropolitana, quiero ser preciso, habló acerca de, hay que tener cuidado y luchar para evitar el retroceso en los derechos de las mujeres, tanto en lo reproductivo, con lo que competa la violencia de género y en el ámbito laboral. Eso es más o menos, digamos. Y esa es la crítica justamente que se hace de algunos sectores que pertenece al presidente sobre el texto que se va a previsitar el 17 de diciembre. Y por supuesto esto fue tomado como, ¡ah! Intervencionismo electoral. El presidente está interviniendo y el presidente está dando a conocer prácticamente su opción, siendo que en ninguna parte dice en contra, pero habla un poquito acerca de esto. Por su compromiso permanente con las demandas, por una mayor igualdad de género y en contra de la violencia de las mujeres, quiero que sepan que pueden contar con nosotros y no retrocedan los derechos que obtuvieron o que han obtenido. Es que lo que pasa es un sector de la oposición que dice, ¡ah! Que el presidente diga cuál es su oposición, tiene que transparentar cuál es su oposición. La transparenta... Todos sabemos cuál es. Claro, pero la transparenta dice, oye, ¿pero dónde está la presidencia? ¿Por qué se mete ahí? ¿No tiene que estar ahí? Porque se necesita lo mismo que en el proceso anterior, que claramente a todas luces le jugó en contra de la opción a favor. Que recordemos que en el proceso anterior, el gobierno estaba cuadrado con él a favor. Entonces ahora, como va ganando en las encuestas, va ganándole en contra, entonces obviamente el emplazamiento, porque buscan de nuevo que sea un plebiscito para el gobierno. Un gobierno que números más, números menos, está ahí entre el 30% de apoyo, 29%, 28%. Depende de la semana, digo. Sí, pero ya dejemos esto atrás y avancemos, porque tiene que ver con varias cosas. Yo me gustaría ir más para el lado de lo que está pasando con el impuesto interno, que hay muchos que están diciendo, al fin se puso los pantalones, porque en otras ocasiones no perseveraba con las querellas. Era más blando el impuesto interno que una serie de escándalos que había en financiero. Pero ahora parece que la presión es tal, que van por los que están esperando facturas falsas. Tú juegas cacho, ¿no? Dudo. Perdona lo que tú estás diciendo, dudo, porque hasta ahora solo ha salido el de la dirección, o el director en rigor, de grandes contribuyentes. Hasta ahora... Ya, pero eso es la interna. El problema es que no hay grabaciones. ¿Subiste eso, no? No hay grabaciones ni del supuesto asalto que sufre Leonardo Villalobos previo a la reunión famosa en la oficina de Luis Hermosilla. Muchos dicen que eso básicamente lo hizo para, de alguna manera, desviar la atención porque ella iba nerviosa, porque iba a grabar la conversación, entonces lo ocupó como una chiva. ¿Cachaste lo que dijo? No hay registro de eso. Segundo, no hay registro de la reunión en la oficina de Luis Hermosilla. Porque además el servicio, el sistema de las grabaciones, digo, en el edificio, a la salida, duran menos de 10 días. El impuesto interno dura 10 días y se borra. Y tampoco las supuestas reuniones que tuvo Leonardo Villalobos con personeros en el servicio de impuestos internos. La abogada de ella... O sea, no hay nada. La abogada de ella, de Leonardo, explicó por qué grabó. Dijo, era para protegerse. Sí, vos. Caramba, me llega a su... Pero obvio. Ahora, el tema es que están involucrados y ellos tienen plata metida ahí, como 10 mil millones de pesos en fact-op. Que además es el objeto de querella del servicio de impuestos internos porque tiene una deuda de 13 mil millones de facturas falsas. 10 mil facturas falsas a 100 empresas. A través de dichas sociedades facilitaron más de 100 empresas distintas con un total de 9 mil 970 facturas. Falsas. Por un monto... Falsas, por supuesto. Por un monto total de... 12 mil 988 millones 219 mil 183 pesos. De eso estamos hablando. Y en un par de años nomás, po. Ah, por supuesto. No es una cosa que ya no estamos 20... No, en un par de años le hicieron. El tema es que... Y cada día aparecen más nombres involucrados a propósito de la abogado. Sí, y de la política. Aparece Loa Alessandri, aparece Frey, aparece Andrea Molina. Que estafó a su padre, a su hermano. Gente de sectores políticos. Pero más allá de eso, y de cómo... Porque si me pasa a mí, Felipe, como todas las cuestiones, esto vamos a hablar un rato y después va a pasar otro escándalo y se va a hablar de otra cosa. Se fue presa la Polici. Camila Polici. Se fue presa. Pero ese caso es de este año. Sí. Hay casos que son más antiguos y todavía no le... O anuncian que los van a hacer comparecer en enero. Lo hablamos ayer, Cateo Arriba. ¿Por qué algunos casos son más apurados y otros más lento? O sea, perdón, Cateo Arriba vamos a saber las formalizaciones que consisten. Por eso, pero además con montos muy distintos. Porque aquí estamos hablando de gente que realmente, claro, es plata, pero son montos diferentes y no le dan la prioridad. ¿Qué te llegó un mensaje? Lo que pasa es que estoy... Quiero agregar algo de lo que tú estás diciendo sobre el tema de casos audios. Ah. Que es muy interesante la percepción ciudadana que hay acerca de este caso. No, porque además es un tema político que... Sobre si se va a hacer justicia o no. Es que es difícil, por lo que te acabo de decir. Obvio que es difícil. Como muchas cosas pasan en este país, la gente que tiene plata puede pagar una multa, devolver parcialmente los montos y por lo tanto no pagan con cárcel. Bueno, por eso es que legítimamente el ciudadano ve que hay injusticia para unos y para otros. Lo que pasa es que además tenés que tener la lista. Si tenés ese tipo de abogados es porque eres culpable. Por supuesto. Si vas a contratar a un abogado tan caro y con ese nivel es porque estás reconociendo... Porque no solamente puede mojar a alguien de impuestos internos o de la Comisión para el Mercado Financiero, sino que además porque él, y es cosa de ver el historial de Oliver Mosilla, que no es interpretativo, estamos siendo rigurosos, ha defendido a personajes muy poderosos en el ámbito político, en el ámbito religioso, en el ámbito empresarial. En un país serio se investigaría eso para atrás, para saber qué historial hay. Más allá que esté prescrito, pero te construye por lo tanto una historia de cómo operaban, porque lo que hay que descubrir es eso. Porque esto sigue pasando. Y se descubrió porque alguien filtró un audio. Sí, nada más. Pero esto viene pasando quizás hace mucho rato y quizás cuántas instituciones son. Entonces cuando empiezas a aludir a muchos, finalmente se olvidemos este asunto, hablemos de otra cosa y te tiran un volador de luces, tiran una noticia que llama la atención y que... reality, fútbol, festival de viña, y otra cosa, mariposa, y en marzo de esto no se habló más. Y para algunos eso es muy beneficioso, y para otros empiezan a caminar por las murallas de indignación, digamos. Pero bueno, esos son los temas. Solo un datito, hoy apareció la encuesta Data Influye y me interesó mucho sobre el tema Millet, ya lo vamos a hablar, y sobre el caso audio, porque la otra encuesta no lo preguntan. Sobre el futuro de este caso, el 48% de las personas cree que habrá comisiones investigadoras, procesos, y donde todo finalmente se irá diluyendo. Lo más probable es que aparezca pronto una comisión investigadora. Bueno, porque la memoria es frágil, como tantos casos... ¿Casté que el ciudadano perciba el tiro? Por eso. El 18% piensa que no pasará nada. El 16% asegura que los posibles culpables recibirán clases de ética o penas menores. La clase de ética quedó marcada allá. El 7% prevé que las instituciones funcionarán y se va a sancionar a quienes corresponda a los culpables. Pero escúchame, y además en general, por ejemplo, las multas, que pueden ser cuantiosas, nunca llegan a ser equivalentes a la utilidad que tuvieron. Entonces, si yo hago un negocio trucho, y no sé, gano 100 millones, y por hacer un negocio trucho, me investigan, me ven y descubren, me dicen, multa de 20 millones. Pago los 20, porque me quedé con 80 manchos. Entonces, es ridículo, no hay ninguna forma de castigar. Bueno, acuérdate que a Sauer le hicieron un perdonazo de 3.000 millones de pesos. 3.500 millones de pesos y pagó 150 millones al funcionario para que se olvide. Y dos meses después, la misma firma de la misma funcionaria fue la que dijo, que habían dicho no al lugar, y después dijeron, sí, corresponde. Dos meses después, con la misma firma. Grandes contribuyentes que tienen en estacionamiento. Con plata baila el monito. Con plata baila el monito. Ya. Ya se sabe el nombre del próximo ministro de Economía. Ahora, vuelvo a, insisto en la explicación, no es el símil de Chile, porque el ministro de Economía en Argentina es el nuestro ministro de Hacienda. ¿Ok? ¿Quién va a ser? Caputo. Caputo. No es Dante, ¿ah? No. ¿Te acuerdas, Dante? Luis Caputo. Sí, era canciller argentino. Era canciller argentino. Ya, pero escúchame. Fue presidente del Banco Central y ex titular de Finanzas y será su... Sí, sí, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en una entrevista poco después de llegar a Buenos Aires. Mire, Millet estableció contactos el martes en Washington con funcionarios de la administración de Joe Biden y del Fondo Monetario Internacional y señaló que las reuniones de Estados Unidos fueron extraordinarias. En esta parte no sale que Millet dijo, no hay nada, no hay ni un peso. No hay plata para nada. Pero escúchame, pero él mismo explicó que no hay plata en la Argentina porque acusó a Caputo y a un montón de otros funcionarios que hoy día van a ser parte de su gobierno, de su propuesta de gabinete, tipos que él mismo reventó en debates. Y dijo, los que se robaron a Argentina son estos y los nombró. Y de los que nombró, muchos de ellos van a ser parte de su gabinete. Entonces, oh, Millet, no te creo, ¿qué te pasó, Millet? Por eso es que mucha gente se refiere o interpreta antojadizamente que cuando Javier Millet habla de la casta se refiere a los peronistas. No, Javier Millet cuando habla de la casta se refiere a toda la clase política. O no se acuerdan acaso lo que decía de Patricia Bullrich, la candidata de Juntos por el Cambio. Y la puso de jefa de seguridad. No, no solo le dijo eso. Le dijo que había sido montonera y que tiraba granadas a los jardines infantiles. Ya, y la puso de jefa de seguridad. Los argentinos no se... Entonces, la casta es hasta donde me conviene. Y tengo una gráfica, ya a propósito de la encuesta Data Influye. Quise traer a Millet y a Chile. Tenemos la gráfica, por favor. Ahí está, mira. ¿Votaría usted por un candidato o candidata en Chile de similares características a Javier Millet? De ninguna manera 40%. Sí, absolutamente un 22%. Cuidado, ¿ah? Se encargaron de hacer esa pregunta de sí, de todas maneras. Porque de repente el sí, 22%. Ojo, ojo. Ahora es interesante... Esto, más que para los ciudadanos, esto es para la clase política tradicional, pollo. Que no leen estos números. Pero además es interesante comunicacionalmente lo que está haciendo Millet, que se distanció del Papa hace mucho rato, del Papa Argentino. Lo reventó también en declaración. O sea, lo hizo bolsa. Lo trató pésimo. En más, amenazó con romper relaciones diplomáticas con el Vaticano. Y se acercó mucho a la comunidad judía. No solo en Argentina, sino también en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí, claro. Por eso. Entonces está buscando recursos. Está buscando aliados económicos. Está buscando dónde saca plata. Y de empresas que vayan a invertir, lo hablamos la semana pasada, en obras públicas. Porque una cosa es decir, queremos licitar las obras públicas. Y otra cosa es que legítimamente esas empresas dicen, ok, yo voy para allá. ¿Y quién me asegura que de aquí a cuatro años, mínimo, por ejemplo, hay un cambio de gobierno y se estatiza? ¿Quién me asegura la inversión? Entonces, cuidado con esas promesas que suenan bien, pero quien pone la plata, como dicen por ahí, pone la música. Vamos a la pausa, pero antes les quiero contar que los doctores recomiendan una dieta saludable y equilibrada, que tiene que incluir cinco porciones de fruta y verduras diariamente, pero no siempre alcanzamos, andamos corriendo. Por lo mismo, es que existen los suplementos alimenticios. Este caso es un suplemento natural que se llama Subavit. Es natural y tiene vitamina D, zinc, colágeno hidrolizado, con enzima QD y maqui. Esta fórmula exclusiva te va a ayudar a mantener un sistema inmune, te va a proteger. Estamos seguros que te va a ayudar también a mejorar tu calidad de vida. Pruébalo, porque vas a experimentar una serie de mejorías y después lo vas a poder comentar y compartir con otros para que también tengan esos beneficios. Hay pack conveniente 3, 6, 12, pero además lo pueden encontrar directamente en www.subavit.com y hacer el pedido y te llegas rápido a tu casa. Y si necesitas hacerlo físicamente y directamente a la tienda, puedes ir a Natural Land. Ahí lo están vendiendo también. Así que ya lo saben, está ubicado aquí en la región metropolitana, el Belloto y Puerto Varas. Me quiero, me cuido con Subavit. Pueden ir a esas direcciones que están apareciendo en pantalla. Ya lo saben, un gran regalo a Navidad es regalar salud. Ya lo saben, para eso está Subavit. Muy bien. Oye, y antes de ir a la pausa, ahora sí que sí, hagamos la comparación del estadio que te decía para que se entienda un poco. Lo del Real Madrid es de otro tipo, pero ¿por qué? Porque los escenarios destruyen las canchas de fútbol y las carpetas no son las que corresponden. Vamos a la pausa y volvemos con más Talk Show. Muy bien. Estamos haciendo Talk Show por la pantalla de TV Más junto al gran Felipe Vidal, que nos tiene... Gran, porque era alto. Ah, gracias. Gran D. Tú eres muy alto, ¿ah? No, ya no tanto. ¿Cuánto mides, pollo? Llegué al metro noventa, pero estoy en el metro ochenta y nueve. ¿Pero te mediste? Últimamente, me refiero. Constantemente. ¿Te han medido? El médico. Bien. ¿Cuánto pesas? Y me pesaron también. Ya. ¿Y? Ochenta y ocho. Y eso está bien dentro de los monitores, muy delgado, ¿ah? ¿Tú cuánto están midiendo? ¿Un ochenta y nueve, tú? ¿Están midiendo? ¿Un noventa alguna vez? Pero no me he medido yo. ¿Y pesas? Un poco sé. No, no te atreve a... No, no, no. Es que yo no me... Yo no... Traigan la pesa. Pese a Felipe. No me atrevo a... Féjate que no... Claro, no. Es importante. Lo que pasa es que en la pandemia, como Gavito, ¿echai? Engrosaste, engrosaste. Claro. Y nunca me atreví a pesarme porque yo decía, no, me voy a deprimir. No tienes pesa en tu baño. Y después bajé... Sí, pero no lo ocupo. Y después bajé de peso, pero yo creo que ando por ahí, ¿ah? Porque también hay mucha gente que no es que esté gorda, sino que está con retención de líquido. Claro. No te asustes, ¿ah? No te asustes. No, ya, hombre. No, ¿qué se ve más delgado? ¿Qué te estoy preguntando? Felipe no... Está en juto. Se hablará en juto. Mira, yo soy el clásico flaco guatón. Bien. Me has chupado que hueso de pollo, se decía antes. Bueno, aquí, en este programa, hemos mostrado, por ejemplo, una persona que va manejando en una carretera y al lado una vaca. Hemos mostrado al José, o sea, a una persona que va en moto, que va como echadito. Sí, relajado. O sea, hemos mostrado una serie de situaciones... Por ende... Insólitos momentos en la carretera. ¡Bien! Claro que dijimos, oye, hay harto material. Tírate una, pa' cachar. Ya. Un niño de siete años fue grabado manejando un camión. No te creo. Sí, señor. No, no llega ni a los pedales, mira. No es el chango, hombre, es un niño. Pero, cachar, tiene que... Esto ocurrió en Argentina. No, pero por favor. Fíjate que salió en Telefea este niño, que toma el volante y procede a conducir la máquina por una avenida. Esto fue, por supuesto, repudiado en las redes sociales. Ah, porque además no es un estacionamiento libre, esto está en la calle... Claro. Y fíjate que quien incitó a que este niño hiciera esto, se le revocó su licencia de conducir. Mínimo, porque además lo graban y se jactan de algo que... Por supuesto. Sí, es que año. ¡Penegrosísimo! Pero si no llegan ni a los... Mira. No alcanza a llegar a los pedales. Y... El chango, por último, tiene como un suple. No, te pasaste. Ya. Ahora, seguimos con insólitos momentos en la carretera. Fíjate que la policía persiguió por más de una hora a un niño que se había robado una carretilla elevadora. Pero ¿cómo? Y va haciendo un ircaledón. Haciendo pedazos, todo lo que se le gusta. Ah, son esas grúas que son para el tendido eléctrico o para poder árboles muy altos. Árboles muy altos. Y un niño que va... Oye, pero va chocando. Haciendo pedazos. Un niño de 12 años, fíjate. Tres minutos después los agentes localizaron el vehículo porque obviamente fue avisado que hay un problema. Lo que pasa es que no andan tan rápido. Y por supuesto comenzaron la persecución. Sí, porque esos vehículos andan a 25, 30, 38 por hora. Pero ahora hemos empezado, Escobar. O sea, los podéis pillar, pero después andan a decirle detente y bajarlo. Fíjate que entre 24 y 32, 38 por hora. La responsabilidad de los padres es pagar los daños causados por el niño. Exactamente. 10 automóviles lo hizo papilla. Qué travesura la del niño. Era increíble, ¿eh? Insólitos momentos en la carretera. Seguimos. Un trabajador desata una verdadera persecución en una excavadora por un desacuerdo con sus compañeros. ¿Tuvieron unas diferencias de opinión? Está bien. Se enojó, se despidicó, se despidicó. Un trabajador de una construcción desató una persecución en una obra en la provincia de Izmir, en Turquía, al acosar a sus compañeros con una excavadora. Ahora, el hecho, quedó registrado en este video. ¿Pero cómo? Presuntamente se originó por la frustración del agresor tras un desacuerdo con sus colegas. Se informa que dos de los trabajadores que corrían sufrieron heridas leves, afortunadamente, durante este episodio. Me acordé de un tipo, un gallo arrancó con un tanque, cerró un tanque y salió por la cordaña, hace 20 años atrás. Pero mire. Sí, eso fue insólito. Espera, ahí va, ¿eh? Con la retro. Y va, anda buscando los tipos. Sí, pues lo anda persiguiendo. Oye, qué locura. Afortunadamente, como decíamos, dos de estos trabajadores resultaron con heridas leves. De puro susto. Menos mal. Ya. Esto es increíble, ¿ah? ¿Por qué? Porque una joven asombró a los conductores que nos daban crédito de lo que estaban viendo. Exactamente. ¿Sabes lo que trasladó en su moto? En la moto. Cocina y lavadora. No cabe. ¿Cómo? Ay, lo pudo subir. ¿Y cómo lo...? Impresionar. ¿Y con win, chico? Sí. Ah, pero... Se había comprado su casita. Lo estivó bien. Y fue a comprar las cosas. Ah, le dio equilibrio, que es complicado eso. Aseguró en el asiento, como yo decía, la lavadora y... ¿Qué más lleva? No, no, no. Seguirle... El artefacto cocina. Le sacó la caja. Pero igual. Y ahí va la cocina y la lavadora. Pero igual, pero no da. Para no le ocupar espacio. Es peligrosísimo. Además, ¿qué? La estivó bien, pero le puso una wincha nomás. O sea, es peligroso igual. Y vamos con la otra, que también está muy buena. No corresponde, no corresponde. Muy bien. La siguiente está... Lo que uno... Cosa es que uno ve en carretera o autopista u o calles. Claro. Camión sorprende al llevar tronco y un automóvil en su tolva. ¿Qué? Sí, señor. Ingenioso, pero también peligroso. Arriba el auto. Ah, pero eso no es tan raro. ¿Pero ahora cómo lo subieron con una duda? ¿Cómo lo subieron con una duda? Pero es muy peligroso. No, peligroso con la altura. Como a un amigo que le dicen el chanchito arriba del árbol. No, por la altura. Nadie sabe cómo llegó ahí. Bueno, el transporte de cargamento es uno de los más demandados. Sin embargo, esto no significa que se deban faltar algunas especificaciones, por supuesto. Y esto es realmente increíble porque, además, cuando uno va en la carretera y ve eso, dice, ya, pero eso debe ser una grabación. No, pero eso no es tan raro. No es tan raro. Bueno, y como lo dice la gráfica, eso ocurrió en Perú. Seguimos con insólitos momentos en carretera. Esto tendrá que ver con lo que alguna vez hizo Pablo Escobar. Pablo Emilia Escobar Gaviria, que tenía un zoológico y trajo un hipopótamo que después creo que se aclimataron tan bien que ahora son las plagas. Hay una especie de, claro, hay una especie como de plaga de hipopótamo. Cachaterés, plaga de hipopótamo. No es uno. Era un frío. En Medellín. Cochino. En Medellín. Se andaban paseando justamente en la vía Medellín-Bogotá, papi. Los hipopótamos, considerados uno de los animales más peligrosos del mundo, son capaces de terminar con la vida de un ser humano con tan solo un mordisco. Una polona mía le decía en la hipopótama. Fíjate que en la localidad de Puerto Triunfo, en Antioquia, fueron vistos los mamíferos justo en la ruta que une Medellín con Bogotá, la capital. Por lo que rápidamente los ciudadanos que estaban cerca se desplazaron a sus casas. Además, no había mucho tráfico vehicular, por lo que no hubo, afortunadamente, consecuencias que lamentar. Relajados los hipopótamos, viejos. Seguimos con insólitos momentos en la carretera. Este hombre está transportando tanques. ¿Y cómo lo escucha? ¿Qué hay? Esto es increíble, pero no tanques de guerra, po. Se refiere a... Es tanques. Este hombre se convirtió en el protagonista de una particular historia que, por supuesto, dejó a miles de cibernautas sorprendidos por su audaz y peculiar manera de transportar estos estanques de agua en un pequeño mototaxi. Los estanques amarrados con cuerdas. ¿Te acordás de los 80 que existían los pulpos? Sí, pero es como usted ordena la carga. Los pulpos en el techo del auto. Por eso, si viene amarrado, usted me diría... Sí, pero cualquier movimiento brusco, el mototaxi puede hacer agua. Claro. No, hay de todo, ¿ah? Hay de todo en la viña del señor. Es que estaba mal estivada la carga. Estaba mal estivada. Ahora, él lo trata de estivar bien sida, ¿ah? Pero se nota que el peso del vehículo es inferior al peso de lo que está transportando. No sé, esos plásticos ya ustedes no pesan tanto. Pongan atención a lo siguiente, por favor, porque es realmente increíble. Fíjate que esta persona que circulaba en Murcia llevaba amarrado a la maleta del auto un contenedor de basura que fue arrastrado por varios metros. Ya, pero ¿se lo está robando o lo está charladando para otro lado? No, parece que lo está charladando. ¿O se le quedó atrapado? No, porque si estuviera robando no iría tan despacio. No, se lo lleva. Claro, para no sucer el auto... Se lo lleva arrastrando. Bueno, esto no es tan raro. Pero por eso, ¿cómo no va a ser raro? Lo habías visto. De partida por una calle, no un autopista. No una carretera eso. Descartado el video. Es una carretera. Lo que pasa es que es una carretera interior. Carro doble sorprenda conductores en calles urbanas. ¿Sabes cómo fue bautizado? El auto siamés. No, pero esto ya es una volada, po. Ya, pero imagínate todavía en la carretera y ves eso. Claro, el crayón y los lápices de colores no detienen las gamas para expresar lo que más le llama la atención. Son los que quisieran tener en ese momento un carro doble. Según las imágenes registradas, el automóvil tipo Stark, de color verde fosforescente, fue visto por un conductor y que fue bautizado como el automóvil siamés. Como que se fusionaron. Como que lo va empujando. ¿O no? No, este segmento podría ser... Yo tengo más material que les podría compartir. Ya, sería bueno que lo compartiera. Lo he mandado, lo he mandado, parece que no están revisando los envíos. Es que a lo mejor lo está enviando en horarios no adecuados. Probablemente. Seguimos, ¿no? Sí, es verdad. Fuera del horario. Porque el que viene a continuación sí lo envío yo. Todo puede... Gracias. Muchas gracias, qué bueno. No me hago cargo el resto. Esto podría multiplicarse, eso sí, pollos, tasas al debe. No. Todo puede cambiar en un minuto. Sí. Tal cual. El camionero, mira, cachai. Felipe, le parece que le dio hambre y como que quiere sacar el tupperware. Y claro, no puede porque va ahí. Y mira, se saca el cinturón y ahí agarra el tupperware. Pero, mierda. Uy, Ulloa. Cuidado, estabilízate, hombre. Y no, perdió el control total del vehículo. Pero el control del vehículo, mira. Se coló allá. Y no solamente perdió el control. No, se coló la mierda. Volcó el camión. Se hizo mierda. Pero, por un... Lo que decís tú. Se confió. Se confió. Se confió, pero iba bien. Hay camiones que tienen una estabilidad importante. Pero ahí, mira, ahí. Ahí, ahí la perdió. Y ahí, perdió los pedales, perdió todo. Y se fue a la mierda. No, ya, cagar. Además, controlar un camión, pollo, con una mano... No, no, chao. Complicado, ¿eh? En un minuto, que se fue a la mierda. Este es el tema de yo, ¿eh? Siendo que podría haber... De este me hago cargo. Este es bueno. Siendo que podría... Se podría haber detenido. En fin. Pero, claro, no... Este es mío. El resto no me hago cargo. ¿Ves? Ahí estoy yo tratando de... Ya. A la pausa comercial. Sí, pero... Yo voy a ayudar con esto. Sí, bueno, por fin. Pésquenlos quemando. Ya, a la pausa. Ya, a la pausa. Ya, a la toma Talk Show. Sí. Oye, pésquenlo. Talk Show es presentado por... House Brand. El café de los que saben disfrutar la vida. Cuando cambia tu corazón, cambia todo. Lipi Gas. Estamos de vuelta. Quiero recordar que a partir de las 22 horas TVMAS está utilizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Listo para ir cerrando el capítulo de los tres videos que son filete. Claro, cuando tú eres pescador, yo no lo soy, pero imagino, tú puedes encontrar peces, crustáceos, moluscos, u otro tipo de cosas. Pero cuando descubres un contenedor lleno de teléfonos celulares, al menos te sorprende. Claro, se han caído de esos enormes buques, se cayó y quedó a la deriva. Hay una película reinteresante española de una chiquilla que sobrevive dentro de un contenedor, ¿verdad? Sí, está buena. Es futurista, sí, es buena. Está salido a esa buqueta. A la deriva. Y bueno, la cosa que mira, lo abren con un oxicorte, lo abren con una galleta. Una galleta. Esto ocurrió en Francia. Claro, y empiezan a cachar y en su interior venían sus cidades celulares. Pensaron, ¿qué podría haberse caído de un barco? Cuando abrieron la caja encontraron algo sorprendente en el interior del carguero. Y quedaron alucinados, pescaron celulares. Y se les caen, mira. Observa el momento en que agarra más la caja y se le caen varios y empiezan a bajar los del otro del buque. Es un barco de pesca. Y mira, aquí se le caen algunos, mira. ¡Cierpo, te cierpo! ¡Oh! Cuidado. ¡Oh! ¡Oh! Arregla. Estaba bien el container, pero claro, al volcarse se le cajeron los celulares. ¡Oh, qué genial! El siguiente es... Tóbelo con humor. Es una tragedia. Siempre el tema de la inmigración. Y siempre muy bonito a la primera vez, ¿eh? Claro, pero mira el humor que hace este gallo desde México con el celular, mira. Cleves, pues este es mi primer video grabado en Estados Unidos. O sea, no quiere decir que yo esté ahí, ¿no? Pero... Pues ya, ¿algo es algo o no? Cleves, por cierto. Algo es algo, claro. Se ríen mi... El brazo y celular que en Estados Unidos. Está bueno porque él es el que se está riendo. Claro. No es que uno se ría y lo encuentra gracioso. Él se está riendo. Cache la flor. Delaten por dónde y si alguien pasó. Y para contener también el... Israel ocupa lo mismo. Te lo cuento. Porque así se usa para detectar las pisadas de gente que haya entrado. Mantienen parejita la arena. Y acá... Ya. Bueno. Billy Jean. ¿Te gusta Billy Jean? ¿Podemos tocar Billy Jean? Pero esta es la de Michael Jackson. La de Michael. Lo que pasa es que hay un hombre que... Gracias. Capo, capo, que te hace... Caramba. Te hace sentir que es súper fácil componer. Mira. Mira, ahí está, eh. Eh. Extraordinario. ¿Por qué Billy Jean y Johannes Kaiser están en eso? Va a ser un montón de estos videos. Es bueno para que nos siga. No, no, en serio. A lo de Luthiers. Claro. A lo de Luthiers. A ver todo esto, por favor. Cada momento con nuestras amistades añejadas en roble tiene un sabor inconfundible. Como cada blend de Mistral. A veces buscamos momentos intensos. A veces queremos momentos refrescantes. Y a veces momentos dulces. Como el nuevo Mistral Nobel Honey. Mistral Blends. Para esos momentos añejados en roble. Títulos destacados. Gracias por ser un aporte a la TV. Nos informan y entretienen. Son excelentes comunicadores. Gracias. Oye, pero por favor. Atento. Atento. Lo que hace brillar a Ferrero Rocher podría ser la experiencia única de sabor. Pero lo que en realidad hace brillar a Ferrero Rocher es lo que celebras con él. Ferrero Rocher. Momentos que valen oro. No, cómo no. Se acabó el tiempo. Lo tenemos que despedir. Tenemos un meme. Hay un meme, mira. Aplástame. Así como tu ex aplastó tus ilusiones. Salva el planeta. No pudiste salvarte el lazo. Pero es explícito. Pero bueno, hay que apretarlo. Hay que apretarlo. Ya. Gracias por los sintonías. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Esto fue el Toch. Gracias, Felipe. Gracias, equipo. Gracias a todos. Cuídense. Chao, que descansen. Que estén bien. Chao. Que le vaya rocher.